Amigos, algunas preguntas que siempre me hacen son ¿Cómo puedo eliminar esos rollitos alrededor de la cintura? ¿O por qué hay personas que cuando engordan les crece la panza y a otras las piernas? Algunos más avanzados me dicen Es que yo ya he bajado bastante pero todavía tengo algo de grasita debajo del abdomen que no puedo eliminar ¿Qué puedo hacer? Todo esto es justamente lo que hablaremos hoy Abarcando el tema de la distribución de grasa Algo que considero muy interesante Y en donde hay muchas cosas que vale la pena comprender Para tener más claro el por qué nuestro cuerpo luce de cierta forma y qué podemos hacer Bien amigos, de este tema creo que lo más importante a dejar en claro desde un inicio Es que la distribución de grasa de tu cuerpo es algo completamente genético Desde el simple hecho de ser hombre o mujer Ya tendemos a estar asociados con cierto tipo de acumulación de grasa Por las diferencias hormonales Por esto las famosas descripciones de que el hombre suele tener una acumulación de grasa en forma de manzana Y la mujer más como en forma de pera Y así como hay diferencias entre hombres y mujeres También entre individuos del mismo sexo tendremos diferencias genéticas Respecto a donde acumulamos o perdemos grasa Y lo único que nos debe quedar claro aquí es que no hay nada que podamos hacer para evitar esto No por comer ciertos alimentos o hacer ciertos ejercicios Se te acumulará la grasa en ciertos lugares o se te perderá grasa en ciertas áreas Aquí los ejemplos que más me suenan es la gente que piensa que si comes papas se te van a las nalgas O que ciertos test te quitan la grasa de la cintura Sobre este punto toca dejar bien claro que la pérdida de grasa localizada no existe O por lo menos no hay suficiente evidencia de que se pueda conseguir Ahora, esto no debemos tomarlo como una mala noticia o algo por qué ponernos tristes La realidad es que así como todos podemos engordar Aunque ganemos grasa en lugares que no queremos También todos podemos perder grasa de manera eficiente Hasta lograr un cuerpo atlético y definido Simplemente que aquí tocará entender que la pérdida de grasa será general Y nuestro cuerpo solito tendrá sus resultados Habrá quienes rápidamente pierdan grasa abdominal Y habrá quienes primero se les vaya de las piernas No tenemos control de esto Déjame mostrarte ejemplos para que entiendas a qué me refiero Empezando con mi tipo de cuerpo Fíjate como yo con más porcentaje de grasa Puedo tener las piernas relativamente marcadas sin que se vean los cuadritos Mis piernas genéticamente acumulan menos grasa que otras partes de mi cuerpo Y con mi amigo Jaime es al revés Él en el último lugar que pierde grasa es en las piernas Esto ocurre con cualquier persona, por ejemplo atletas Fíjate estos dos ejemplos Ambos están súper bajos de grasa Pero uno significativamente se le ven mucho más las piernas Mira estos otros dos ejemplos El chavo de la izquierda tiene menos grasa general que el de la derecha Sin embargo, tiene más grasa acumulada en la parte inferior del abdomen Esa famosa grasa difícil que algunas personas suelen tener Y si aquí preguntas Oye, a mí me pasa eso ¿Qué se debe de hacer para eliminar esa grasita difícil? La respuesta es Simplemente haciendo más tiempo de dieta para pérdida de grasa Hasta que se elimine Es la única solución Es como la misma diferencia de pasar de un cuerpo normal a un cuerpo atlético a un cuerpo de competencia El factor más importante terminará siendo el tiempo que estés a dieta para lograr tus objetivos Y el que también entrenes y cuides tu consumo de proteína para maximizar la retención de la masa muscular Esto aplica para el tema de los rollitos alrededor de la cintura Hacer miles de abdominales no te va a quitar eso Los abdominales estimulan hipertrofia en el músculo Si quieres quitar los rollitos, debes entonces hacer dieta para que se baje la grasa Y a lo mejor al principio no bajan los rollitos A lo mejor primero se te baja la grasa en las piernas Por lo que toca seguir más tiempo hasta que se vayan O a lo mejor sí se van al principio Realmente no lo sabrás hasta que te pongas a dieta por varios meses Esto lo vemos mucho con asesorados Algunos bajan bien rápido de la cintura Muchos centímetros en pocos meses Por lo que rápidamente se sienten súper bien con sus avances Y otros pierden grasa primero en otros lugares como la cadera y piernas Por lo que toca seguir bajando de manera efectiva por más tiempo Hasta lograr estar satisfecho con los resultados Y amigos hasta aquí el video De verdad espero les haya servido para aclarar un poco mejor el tema de la distribución de grasa Comentenme abajo que tipo de acumulación de grasa tienen ustedes Es algo muy interesante de discutir De mi parte estoy, espero estén muy bien Y si quieren conocer más sobre mis asesorías o recursos complementarios Chequen todo en la descripción ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!